Para todas las repúblicas mexicanas Una canción maravillosa que interpretas Divino, muchas gracias de verdad por haberlo hecho Gracias a ti por componerlas Fue un placer conocerte Y tomarte mi suerte Ahora esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Feliz fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí Y a pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo Cosas del corazón Fue un placer Conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Si te hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir No es un poco Yo me hubiera quedado Y hoy me hubiera quedado Y hoy me hubiera quedado En el futuro Y hoy me hubiera quedado